Este árbol va a ser trasplantado en un lugar diferente, entonces lo vamos a remover Vamos a removerlo y lo vamos a plantar justamente aquí donde está este hoyo Aquí va a ser plantado, aquí va a ser plantado y esperemos que la pueda sobrevivir, primero Dios va a sobrevivir Estamos viendo aquí el motorista de esta máquina, la cual va a removerlo y después la vamos a plantar ¡Suscríbete al canal! Este es un holy tree, un árbol santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!